El diputado de Movimiento Ciudadano Gerardo Villanueva Albarrán aseguró que el actual sistema penitenciario es ineficaz e incapaz de readaptar, pues mientras más endurecen las penas, mayor es el índice de reclusos reincidentes y menor la satisfacción en la readaptación y reinserción de miles de internos. Consideró que la precariedad e ineficacia de los programas de readaptación social se ha profundizado con el aumento del medido de los reclusos. De acuerdo con la organización México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas, las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas. Además, las 420 cárceles del país están sobrepobladas a una capacidad promedio de 124%. El diputado Villanueva recordó que el artículo 18 de la Constitución establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, procurando que no vuelva a delinquir y reciba los beneficios que prevé la ley. Sin embargo, ninguno de los principios torales de la reinserción social se cumple, por lo que los internos lejos están de contar con estos servicios y en consecuencia de hacer una realidad su rehabilitación social. Ante este panorama, el legislador manifestó la necesidad de reformar los artículos 2 y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de diseñar un apartado que obligue a los centros penitenciarios y reclusorios a incluir el deporte como método para lograr la rehabilitación y la reinserción de los reclusos. Agregó que esto no solo permitirá armonizar la ley general con lo ordenado por la Carta Magna, sino que contribuirá a que el deporte sea considerado como medio de coadyuvar el fenómeno del desarrollo de la activación y la cultura física, el cual es fundamental para evitar la ociosidad, fuente de problemas y es la que se asocia directamente con el consumo de drogas y la violencia. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.